Tu cuerpo me llama y sé que a veces no puedo responder No aguanto las ganas de tenerte en mi cama Solo peleas que ahorita me voy, dime que me llamas, yo aquí estoy Tu sabes bien mi situación, dime que me extrañas, yo aquí estoy Tu cuerpo me llama y sé que a veces no puedo responder No aguanto las ganas de tenerte en mi cama Aclarando lo ocurrido en tu estrellón, todo se puede resolver Solo es cuestión de encontrarlo, sin lo demás todo fluye Aclarando lo ocurrido en tu estrellón, todo se puede resolver Solo es cuestión de encontrarlo, sin lo demás todo fluye Como si tú trabajara en eléctrica, voy a comerme ese tutito un apetit Estamos fumando como los hippies, cingando como actores de porno Yo no sé cuándo vaya a verte la verte, no estoy llegando a ser fantasma Y eso no es real, pero el tiempo es aquí, no es el tiempo Vos sigues corriendo chiquilla, no te sientas a esperar Ya me dame un cuento, tú te vamos a ir si te siento Lo que veo en tu cuerpo, me voy a empezar lento La puerta va a romper por dentro, o a quítate el sufrimiento Ahora falta que la nena esté dispuesta A todo lo que hablábamos ayer Desde el día vamos a lo que te cuenta Y ahora te voy a dar hasta el amanecer Juego me llamar Y otra vez yo no quiero responder No aguanto las ganas No tenerte en mi cama 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 No tenerte en mi cama